Y sabemos que con muchas novedades estuvimos ahí mirando, pispiando un poco de un evento que nos vas a comentar que realmente, digo, tiene realmente figuras muy interesantes que van a hablar, se va a hacer en Colombia, pero dejo que nos comentes un poco más vos de qué se trata. Así es, efectivamente. Bueno, como quienes nos siguen, te siguen aquí en InfoClaxo saben, InfoClaxo está, bueno, llevando adelante una nueva propuesta de trabajo en torno a las plataformas del diálogo social, ya se ha conversado aquí, ya lo hemos compartido también con la gran red que forman quienes participan de Claxo en nuestra última conferencia. Bueno, esa plataforma del diálogo social ya empieza a dar sus primeros pasos, ya empiezan a concretarse y vamos a estar efectivamente en Bogotá los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre con un gran evento en el marco de una alianza que Claxo tiene de muy largo aliento con OCFAN, que ha ido creciendo, se ha ido multiplicando, y con la Universidad de Rosario en Bogotá, efectivamente, donde vamos a tener la oportunidad de hablar de lo que podemos ver en pantalla, las transiciones justas latinoamericanas, debates, luchas y protagonistas. Con la idea, Gustavo, de, bueno, pensar no solamente, o diría, digamos, con la consigna de que no sean solamente académicos, académicas, sino que es un evento que realmente esté abierto y así efectivamente está pensado y configurado para toda la ciudadanía. Queremos que la ciudadanía se empape, comente, comparta, pregunte, discuta, qué son las transiciones justas latinoamericanas, qué es lo que se nombra bajo este concepto, bajo estas dos palabras, y qué es lo que cambia o qué particularidad tiene el pensarlas desde Latinoamérica. Por eso ponemos en un subtítulo, debates, luchas, protagonistas. Queremos, con este evento, empezar a instalar dentro de nuestras plataformas de globo social, en el eje puntualmente de ambiente y cambio climático, esta cuestión. Nicolás, ahí estábamos viendo, y si uno sigue navegando un poco los datos relacionados con la información del evento, vemos participaciones realmente muy importantes, digo, académicos, académicas, pero también desde otros sectores, realmente muy interesantes. ¿Por dónde crees que van a ir las discusiones? Porque cuando uno habla de transiciones, uno puede plantearlo en muchos términos, ¿no? Digo, hay muchas transiciones que se dieron a lo largo de los últimos 200 años, por poner algo, que tuvieron algunas en el marco de la brutalidad más absoluta, sin tener en cuenta a la gente de los lugares, hay otro tipo de transiciones relacionadas hacia las democracias, hacia las cuestiones medioambientales, digo, ¿por dónde crees que van a ir los principales temas? Bueno, en primer lugar tenés toda la razón, ¿no? El concepto de transición siempre es un concepto del que hemos echado mano a lo largo de, por lo menos del siglo XX, ¿no? Para poder explicar ciertos procesos que se inician y que devienen en otras circunstancias o momentos o épocas históricas. En este caso, sabemos que cuando hablamos de transiciones justas estamos hablando de un tema que podríamos decir casi que es la cruz de la época, la cuestión ambiental, la crisis climática, ¿no? Y como lo anunciamos ahí en la convocatoria, el urgente llamado a que la ciudadanía se comprometa en torno a la ciudadanía y el Estado, por supuesto, la sociedad organizada y el Estado se comprometan en torno a la transformación de ciertas pautas o modelos de acumulación que el capitalismo ha desarrollado hasta hoy y que hacen absolutamente inviable la vida en el planeta en términos prospectivos. Ha sido categórico, entre otros, la intervención del presidente Gustavo Petro en el día de ayer, si no me equivoco, en su intervención en la ONU, hablando puntualmente de este tema. Por lo tanto, también es toda una decisión política que este evento sea en Colombia, donde Colombia Humana precisamente coloca en el centro de su agenda la cuestión de la lucha contra el cambio climático y la crisis ambiental. Transiciones justas, ¿hacia qué? Bueno, nosotros lo que queremos es precisamente, en este evento, es compartir con la ciudadanía, compartir con los jóvenes, escucharles, habilitar los espacios para las preguntas, para los diálogos, en torno a qué significan las transiciones justas, que básicamente tienen en su punto de partida el concepto de que hay que reemplazar un modelo de acumulación basado en la explotación de los recursos fósiles y llevarlo hacia otros modelos energéticos renovables o que no dañen el ambiente, ¿no? Bueno, esta idea tan aparentemente sencilla sabemos esconde una enorme complejidad, esconde numerosos problemas y para nosotros y nosotras es absolutamente indispensable pensarlo al menos desde tres perspectivas. ¿Qué pasa con la cuestión intergeneracional? ¿Qué pasa con la cuestión interseccional? ¿Y qué pasa con la cuestión intercultural cuando hablamos de transiciones justas? Por eso este evento tiene, Gustavo, una serie, están nombradas como conferencias, pero son más bien intervenciones político-pedagógicas, ¿no? La primera la va a dar Gardo Lander, que es un gran referente en el campo de la teoría decolonial, que viene trabajando estos temas y que nos va a plantear en un contexto histórico cómo pensar el problema de la transición en el marco de lo que él denomina la nueva guerra fría, ¿no? Y instalando la pregunta, ¿no? Si vamos hacia un Green New Deal neocolonial. Bueno, esto va a contar también con la participación virtual de algunos destacadísimos referentes en este tema, Ailton Crenac, Maristela Esbampa, en fin, entre otros y otras colegas. Y al mismo tiempo vamos a incorporar dentro de esta propuesta un capítulo dedicado a la formación con una serie de talleres que van a impartir también muy importantes y queridas y comprometidas colegas y que van a abordar diferentes ejes temáticos. De manera que quien participe de este evento puede también a su vez participar de una serie de talleres específicos sobre temas que sean de su interés y CLACSO va a certificar esa instancia como una instancia de formación. Ahí estábamos viendo, Nicolás, y vemos ahí estos talleres que vos recién nombrabas, Transiciones Justas y Género, Transiciones Justas, Participación Juvenil y Educación Ambiental Crítica, Transiciones Justas, Desafíos de la Descarbonización y Derechos Humanos, Transiciones Justas y Relaciones Hidrosociales, una perspectiva intercultural e interseccional, y Transiciones Justas desde el Amazonas, del colapso metabólico a la memoria ancestral. Pensaba mientras que te escuchaba, Nicolás, en el, digo, aparte es un momento muy crítico para poner en juego estas cuestiones, porque como bien vos decías, digo, al mismo momento que vemos gente muy concientizada en repensar estas transiciones, en poner el eje en lo medioambiental, vemos también gente que sale, digo, con cargos de mucho poder, que sale a decir que los problemas medioambientales no existen, que son todas unas fake news, digo, vivimos en un momento muy complejo en el cual la lógica de la disputa, porque la lógica de la acumulación sigue estando a la orden del día, sobre todo para algunos sectores, entonces digo, es un punto clave todo esto, ¿no? Absolutamente, el primer enemigo a combatir, el primer, más que enemigo, el primer antagónico con el cual hay que enfrentarse es el del negacionismo, pero creemos que hay en América Latina ya una concientización cada vez más potente, una masa crítica cada vez más grande, y una sensibilidad comprometida como este, con este, que es uno de los grandes problemas de nuestra época, sino uno de los centrales. Así lo entiende Claxo, así lo entiende Opfan, y por eso también, Gustavo, compartirte que ya tenemos más de 600 inscriptos, no solo de Colombia, sino de toda América Latina, que vienen a participar de este evento. Eso nos tiene muy contentos y contentas, también muy expectantes de lo que este evento pueda producir en términos de reflexiones colectivas, y de lo que también podamos empezar a profundizar o a continuar profundizando desde las redes de Claxo en torno a esta temática. Es para nosotros y nosotras un momento muy importante, es el inicio de una nueva gestión de Karina Batiana, y la escuchábamos hace un momento, y queremos poner este, entre otros, como uno de los temas centrales de la agenda. Entonces, esta invitación, insisto y aprovecho también, para quienes nos estén escuchando, están todavía abiertas las inscripciones, están todos y todas invitadísimos a participar, queremos que sea una fiesta del diálogo, del pensamiento, también de la sensibilización y el compromiso en torno a un tema que nos convoca a todos y a todas. Nicolás, simplemente me parece que vale la pena, ahí estamos viendo la información en esa imagen, pero sería muy interesante que nos puedas recordar entonces las fechas en las que se realiza, el lugar y alguna característica más que permita, porque entrando a claxo.org se pueden inscribir. Así es, 29 y 30 de septiembre, 1 de octubre, en Bogotá, en la sede de la Universidad del Rosario, el evento es totalmente gratuito, totalmente abierto, quiero subrayar mucho esto una vez más, no hay que tener credenciales académicas para participar de los eventos, de ninguno de los eventos de claxo, pero especialmente estos y otros eventos que vamos a estar lanzando tienen como principal propósito que quienes nos están escuchando puedan, si les interesa el tema o si sienten una inquietud o si sienten que tienen algo para aportar, que se sientan bienvenidos y bienvenidas a participar del mismo. Vamos a certificar la participación en los talleres, vamos a estar también, y esto es muy importante para toda la audiencia que escucha Infoclax o Gustavo, vamos a estar transmitiendo por streaming los eventos principales, ¿sí? Es decir, digamos, toda la serie que presentamos al comienzo del día jueves, viernes y sábado, vamos a estar presentándolo, decía, a través del streaming, para que todos y todas puedan también desde la distancia acompañarnos, y, bueno, dar el puntapié inicial al que seguramente será un tema sobre el que volveremos en numerosas oportunidades. Genial, Nicolás, la verdad que muy, muy interesante. Ahí estaremos con el Infoclaxo, estaremos con Claxo TV, digo, haciendo una cobertura, entrevistas, porque realmente va a haber gente muy, pero muy valiosa para poner también en juego todas estas temáticas. Así que, bueno, ahí nos veremos y, obviamente, estaremos haciendo la cobertura, parte de estas transmisiones en vivo, que va a permitir seguir específicamente estos encuentros que recién Nicolás decía, pero lo mejor es inscribirse en Claxo.org.